Muy buenas tardes, bombazo informativo Toño Sanchís, el exrepresentante de Belén Esteban, se pasa al cine porno por lo menos es lo que hemos visto por ahí, un fotograma en el que está acompañado de un actor y están los dos, pues como Dios los trajo al mundo tremendo, tremendo lo de Toño Sanchís que supongo que estará desesperado buscando la pasta que le debe a Belén Esteban y bueno, pues ha decidido emprender una nueva senda profesional lo que pasa que yo no sé qué réditos le puede dar esto y desde luego, pues hombre, prestigio más bien poco porque hombre, un exrepresentante ahora ha reconvertido en actor porno pues hombre, no sé, no sé, no sé yo, eh pero bueno, en fin, pues de otro, los caminos del señor son inescrutables Muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz martes